Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. Este es el maestro Lerma. En esta lección vamos a continuar con la forma de línea, la ilusión de la línea, la dirección y el balance. Esas tres formas nos ayudan a controlar la pluma, nos enseña a controlar los diseños que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Pero después de este punto que acabemos, vamos a acabar con el proyecto para que se mire así. Así que les quiero dar la idea de cómo vamos a empezar, cómo lo vamos a acabar. Y si quieren aquí le pueden poner color al dibujo. Está bien, empezaremos pues. Entonces tomamos el papel y agarramos nuestro marcador o un lápiz o una pluma. Usuye un marcador porque es más fácil para que lo puedan mirar. Y las líneas van a seguir así, como siempre. No he cambiado nada, es el mismo estilo. Le vamos a dar vuelta. Y seguimos. Me sale un poco muy ancha. Y para que les salga a ustedes más fácil, denle vuelta al papel. Yo corto el papel casi en un cuadro para que sea más fácil de grabarse y le pueda dar yo vuelta al papel. Entonces, si miran mis líneas, el ejemplo, el objetivo es de hacer las líneas derechas lo más que se pueda. Y seguirlas calmadamente. Estos son diseños o ejercicios que nos ayudan a relajar la mente. Pero también estos son proyectos que todos los niveles pueden hacerlo. Del primero al quinto grado, ¿verdad? Porque tenemos que darles la oportunidad a los niños de primer grado hasta los de quinto grado. Y cada estudiante tiene su nivel de dibujar. Hay estudiantes que son de primer grado y hacen magníficos dibujos. Hay estudiantes del quinto grado que están dibujando al nivel como del seis a siete grado. Así que todos están avanzando bien. Por eso me enfoco yo mucho más en diseños de línea. Porque le da la oportunidad a todos los grados, la oportunidad de hacer el proyecto. Y todos lo hacen a su propia manera, ¿verdad? Pero yo nomás estoy dando el ejemplo para que ustedes puedan avanzar como ustedes quieran. Y le estoy dando vuelta yo al papel. Es lo que se le hace más fácil. Gracias a los estudiantes que están subiendo sus dibujos. Hay unos que no están haciendo el intento de subir los dibujos, pero no se mira nada en el Google Classroom. Así que tienen que poner atención cuando suban sus dibujos a la internet, al Google Classroom, para poderlos yo revisar. Bueno, pues, seguimos con el proyecto y si miran, no estoy cambiando nada. Estoy haciendo la misma línea. Pero lo que pasa es que cuando uno hace las líneas iguales y sigue la dirección del proyecto, se empieza a ver el diseño del dibujo que estamos haciendo. Muy bien. Ahí vamos. Se mira muy bien. Espero que les estén gustando los dibujos. Trato de no usar una regla porque creo que unos estudiantes se confunden o no pueden, no sé por qué, pero hay unos estudiantes que no pueden agarrar la regla muy bien. Y como no practicamos con la regla, íbamos a empezar con las reglas en los proyectos, pero pasó todo esto y mejor quise seguir dando las lecciones nomás con la pluma, papel y la imaginación de uno. Bueno, pues, seguimos. Así. Ok. Entonces, de aquí, pues, vamos a seguir. Ahora le damos como... Casi como un... Una... Un punto... Un punto de... Como de un pajarito. O un punto como de un cuchillo. Y la seguimos. Así calmadamente. Hasta que se acabe. Y luego le empezamos a dibujar... A pintar con el marcador la parte que está así. Y... Me tengo que acordar que no tengo mucho tiempo. Casi lo máximo que tengo para enseñarles la lección son como 10 minutos. Porque es muy duro de subir los proyectos. Dura mucho tiempo. Para subirlos. Porque tengo que revisarlos. Tengo que... Analizarlos. Y luego cortarlo. Y luego subirlo. Y eso dura mucho tiempo. Así que la lección es de 10 minutos o 15 minutos. De... Menos de 15 minutos. Pero... Duro casi... Unas... Dos horas en cada video. Para... Poder... Subir el... El video. Y cortarlo y todo. Para que esté todo bien. Preparar la lección. Ok. Entonces le damos para el otro. Sí. Otra vez. Todo va a ser como un punto. Y... Esta es una idea nomás. Si tiene usted otra idea de hacerle... Aquí. También se le puede hacer. ¿Verdad? Pero creo que este es el más fácil. Para que agarren el concepto de la idea del... De la lección que se está haciendo. Muy bien. Seguimos. Mira bien. Seguimos. Muy bien. Si tuviéramos más tiempo. Pudiera usar yo mi otras plumas. Más finas. Y darles un poquito más de... Lista. Pero como tengo que seguir el dibujo rápido. Acabarlo rápido. Estoy limitado. A esto. Esperemos que la escuela me pueda... Reparar mi iPad. Pero... Eso después. Y si miran lo que estoy haciendo es lo mismo. No estoy cambiando nada. Estoy repitiendo la misma... El mismo diseño. Todo el tiempo. No ha cambiado nada. Y es lo que me gusta de este estilo de dibujar. De esta línea de ilusión. Porque... Puedes hacer una línea no más. Y lo repites. Y te puede dar un... Un magnífico diseño. Y me gusta cuando los estudiantes suben sus dibujos. Que me enseñan lo que hicieron. Da mucho gusto. Ok. Otra parte más. Ya me lo acabamos. Otra vez. Hacemos lo mismo. No ha cambiado nada. Y estos dibujos son para que todos... Tengan la oportunidad... De dibujar. Y si miran... Es casi como... Una parte de un círculo. Muy bien. Ya me lo acabamos. Muy, muy bien. Ok. Ya mero. Aquí si ustedes pueden dibujarlo. Ponerle más dibujos. O digo más color. Disculpen. Bueno pues. Ahí está el dibujo. Y que siempre digo que hace falta. Que les digo que le hace falta. El nombre, ¿verdad? El nombre de uno es muy importante. Así que todo el tiempo le tenemos que poner nuestro nombre. A nuestros dibujos. Bueno pues. Espero que les gustó el dibujo. Y para la otra lección. Hasta luego. Abogkan. Declar saída. Muy bien. Adiós. Bien. Buenas tardes.